¿Quién como Dios? Un saludo muy especial para todos en el Señor. Bienvenidos nuevamente a este programa Misionera de Cosa y Madre. Hoy nuevamente estamos desde la virtualidad. Como ven y como han escuchado cada vez, pues la situación está mucho más difícil, sobre todo acá en Antioquia donde vivimos, donde grabamos el programa. Les pedimos, aprovechamos y les pedimos una oración especial y que nos tengan en cuenta en sus oraciones, porque pues acá la situación de salud ha estado como compleja, las clínicas ya llegaron como a su tope de ocupación y entonces hemos tenido muchas restricciones pues a la hora de movernos. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay un toque que queda a partir de las 8 de la noche, entonces pues no podemos como desplazarnos hacia el lugar donde grabamos el programa normalmente. En las mañanas también pues tenemos los niños estudiando en casa, entonces nos ha sido complicado. La verdad es que estos días han sido una locura, pero bueno, aquí estamos porque sabemos que no podemos dejar que nada pues impida llegar a sus hogares, estar con ustedes y que también ustedes estén con nosotros. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Cindy, bienvenida Doña Miriam, bienvenida Linnis. Qué alegría que estén acá con nosotros y bueno, qué bueno también que oremos por las que de pronto hoy no pudieron estar. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial, entonces comencemos como se debe con una oración para que podamos hacerlo. Bueno, los invito entonces a que nos pongamos en posición de oración para entregarle al Señor este programa, que todo lo que hablemos sea para el bien de nuestras almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor Jesús, Santísima Virgen María, confiados en su amor, confiados en su voluntad, en su gracia, estamos aquí nuevamente entregándonos y confiándonos completamente a su vida en la voluntad para que este programa sea gran provecho para nuestra alma, para las almas de todos aquellos que se están conectando en este momento, que podamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ponga en nuestros labios palabras encendidas que traspasen los corazones, principalmente los nuestros, que somos las primeras que debemos que debemos exhortarnos a nosotras mismas. y bueno, en este día tan especial, suplicamos una gracia muy grande para cada persona que va a escuchar este programa, que pongas en su corazón ese anhelo, ese deseo de poder educar su temperamento, de poder descubrir cuáles son las cosas en las que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar, que debemos trabajar para alcanzar prontamente la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, en el siempre, en los de los siglos. Amén. Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, pero antes de eso, también queremos leer algunos comentarios de ustedes que nos escriben. Gracias de verdad por escribirnos, siempre leemos sus comentarios, siempre tratamos en la medida de las posibilidades de responder. Ustedes saben que tenemos un correo electrónico que es misionerasposaymadre.com donde pronto podemos redireccionar sus inquietudes a alguna de las misioneras o algunas personas que pronto piden en los comentarios asesorías o consejos. Y por este chat de YouTube es muy limitado hacer un consejo o ayudarles de pronto en una situación. Entonces, si de pronto no han recibido respuesta, les invitamos a que escriban al correo para poderlo hacer de una manera pues como más personal y más privada. Entonces, bueno, no sé de pronto quién quiere compartirnos un comentario. Bueno, acá hay uno súper hermoso. Dice, a todas ustedes las tengo en mis oraciones, ya que gracias a sus testimonios ayudaron para que mi matrimonio se salvara. En especial el de Doña Miriam y Don Walter. Bendiciones abundantes y algún día estaré con mi hermosa familia. Entre paréntesis dice, son seis hijos, mi esposo, mi mamá y mi suegra. Más que bendecida, dando testimonio. Qué hermosura, un saludo muy especial para esta personita que nos dejaste maravilloso comentario porque Dios es el que el que hace la obra. O sea, definitivamente los testimonios y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es la obra del Señor y que cada vez muestra que su gracia puede llegar a través de un celular, de un video, de un testimonio, de una charla. Qué lindo es ver cómo todas las vivencias de todas las parejas y de estos matrimonios también hacen que se puedan salvar otros. Entonces, un saludo muy especial y qué importante es poder dar ese testimonio para que todas estas personitas puedan salir adelante y sacar sus matrimonios adelante con la gracia de Dios. Un saludo muy especial. Así es. Qué bonito, tan bonita, con seguridad que ya dan testimonio ya en su entorno y donde viven. Bueno, por aquí les cuento también que tenemos otro también muy lindo de Nelsi Bastidas. Dice, niñas, ¿qué tema soy de hoy? Las saludo desde Bogotá. Soy Nelsi Bastidas y les cuento que justo a esta hora, mientras escucho el programa, debía ser mi hora de salida a vivir uno de los anhelos más grandes de mi corazón, mi primer retiro espiritual. Por temas de confinamiento tuvo que ser aplazado y eso me entristeció mucho. No se imaginan el deseo tan grande que tengo de vivir ese encuentro. Son muchos años ya vividos sin Dios. Son muchos propósitos y acciones que se quedaron solo en la intención. Me ha faltado mucha voluntad y disciplina. Y hoy, escucharlas hablar de un plan de vida, me doy cuenta que ese es el llamado que Dios me está haciendo desde hace mucho tiempo. Ahora tengo mucho por hacer. Siempre me entusiasmo mucho con las cosas, pero me falta constancia y organización. Gracias a este tiempo de pandemia que me acercó a Dios, pude conocer de lazos y seguir su canal. Hoy el programa me invita a iniciar un plan de vida en él, en su amor y su obediencia. Y espero que mi retiro se dé muy pronto y sea el gran inicio. Niñas, las aprecio mucho. Por favor, ayúdenme a orar por la perseverancia para meternos firmes y poder corresponder al amor del Señor como él lo espera. Bendiciones en sus hogares. Nelsi, para ti también muchas bendiciones. De verdad que sí, ese plan de vida es un llamado de Dios. Es algo que Dios puso en el corazón para quizá compartirlo también acá en el programa, pero definitivamente es un llamado de Dios. Y bueno, lamentablemente no has podido salir a tu retiro, pero con seguridad que pronto lo vas a hacer. Dios te pague por escribirlos, quedamos en tus oraciones y con seguridad que nosotros desde acá seguiremos orando por todos los que ven el programa y por todos los matrimonios. Bueno, yo también tengo un comentario, bueno, comentario y pregunta. Vamos a darle un saludo muy grande a Lucía Franco. que se vio muy juiciosa el programa pasado y entonces nos hace la pregunta de, bueno, gracias, excelente explicación, pero quisiera que me aclararan algo que la joven dice en el minuto 41. Dice que el catecismo habla sobre el defecto dominante. Si le pueden indicar por favor el numeral. Bueno, y mil gracias, bendiciones. Bueno, un saludo muy grande también para ti, Lucía, y qué bueno también que el programa nos despierte esa curiosidad por aprender más, por formarnos más. Y bueno, creo que Sarita ahí tenía de pronto el numeral del catecismo en el que habla sobre el defecto dominante. Sí, así es. Gracias, Cindy. Y gracias por lo de joven. Aunque parece no es así, pero bueno, tirando. Miren, dice, aquí tengo la página 744, pero ustedes saben que hay varias versiones del catecismo. Ella nos hace la pregunta cuando hablábamos, mencionábamos que el catecismo nos decía que cuando fuéramos a orar y cerramos los ojos que ese pensamiento que nos distraía decía mucho pues de 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 aquello a lo que el corazón está pegado, ¿cierto? De qué es a lo que más está pegado a mi corazón, qué es eso que más domina mis pasiones en mí. Entonces, es la cuarta parte del catecismo donde habla de la oración el segundo, la segunda parte que dice necesidad de una humilde vigilancia. Ese es el titular y es el numeral 2711, 2711 del catecismo de la iglesia católica que dice como en la meditación en la oración contemplativa. Salir a la casa salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración porque la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Voy a repetir. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está más apegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quién se desea asertir. Ese es el numeral del catecismo y ahí pues les aclaro que nos donde nos dice que la distracción dice mucho de qué es lo que más está ocupando el lugar pues de Dios en nuestro corazón. Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar. Seguimos con este libro precioso de la ciencia de Dios del padre Miguel Ángel Fuentes. Muchas personas pues preguntaron por el libro, dónde se puede comprar, cómo adquirirlo. Realmente pues normalmente en las librerías católicas lo venden. Es de la de Jesús de la Misericordia es pues como la editorial y la fundación que lo hace. Creo que está también en PDF, logré ver pues como una versión en PDF. No sé si es gratuita o es paga, la verdad, pero sí está también en internet. Este libro no es que ya va a ser pues como el libro del programa, no, simplemente que vamos a hacer tres capítulos sobre unos temas que trata él acá que pueden ser muy útiles para nuestra vida espiritual, ¿cierto? Entonces, si de pronto no crean pues que hay que comprar el libro pues para los programas, no, simplemente son estos tres capítulos, si lo pueden ver de internet también está, entonces, es bibliografía que tomamos para apoyarnos y para ir como llevando a cabo este programa, pero no significa que cada libro que editemos en el programa lo deban comprar, ¿cierto? Porque es que imagínense, entonces, las vamos a quebrar a todas a punta de libros, cada programa es un libro diferente, entonces, no, no se preocupen, que no es necesario, simplemente pues para que lo tengan ahí de referente. Entonces, hace ocho días veíamos la importancia del plan de vida, ¿cierto? En la vida espiritual, qué es, por qué es importante, cómo realizarlo, cómo ayudarnos, nos daba como pautas para ayudarnos a construir este plan de vida, pero después nos dicen que para poder tener un plan de vida debe haber un conocimiento propio, ¿cierto? Debemos saber quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos y ese conocimiento propio nos va a ayudar a saber qué es el aspecto de nuestra vida que más tenemos que trabajar, ¿cierto? Cómo ayudarnos a trabajarlo y nos da una herramienta muy buena en el tema del conocimiento de sí mismo y es el temperamento y el carácter. Yo no sé si ustedes habían escuchado esos términos antes, yo creo que en alguno de nuestros primeros programas tocamos el tema pues como no a profundidad, sino que hablamos sobre él, pero hoy queremos profundizar un poco más qué es eso del temperamento, porque hablan tanto de que no es que mi esposo tiene un temperamento pero horrible o yo tengo un temperamento muy fuerte o mi mamá tiene un temperamento muy fuerte, pero realmente ¿qué es el temperamento, cierto? ¿qué determina mi temperamento? ¿por qué tengo ese temperamento? Pero ese temperamento aunque es algo que viene desde lo fisiológico, no es algo que determine para siempre una persona, cierto? Yo puedo tener un temperamento que va pues muy ligado a mi genética, a mi mamá, a mi papá, generalmente el temperamento se hereda o se combina de mis padres, de mis abuelos, va como ligado a la carga genética, a la fisionomía de la persona, pero también existe algo que es el carácter, cierto, que el carácter precisamente es eso que viene a moldear mi temperamento o a dominar mi temperamento, entonces hay personas que tienen, ya vamos a ver cuáles son esos tipos de temperamento, que tienen un temperamento y cuando se les habla de eso de pronto pueden llegar a justificar y decir, ah, no es que es mi temperamento, entonces vea, yo sí le decía a mi esposa que yo era así y que yo era así, yo había nacido así y así me iba a morir y que me tenía que querer así, no, no, qué pena, pero bueno, está bien que tenemos un temperamento, pero también llega el carácter que es el que debe moldear nuestro temperamento, formarlo y poder trabajar en él para poder ser santo, cierto, porque entonces no tiene sentido hablar de este tema si va a ser para justificar nuestras faltas, no, antes tiene que ser una motivación para que nosotros podamos entender por qué actuamos de esa manera y poder encontrar la forma de combatir esos defectos, de potenciar esas virtudes, de crecer un poco más, de sacar esa mejor versión de nosotros mismos para poder hacer feliz a nuestra esposa, nuestra esposa, nuestros hijos y poder comprender un poco más desde lo psicológico, desde lo espiritual, cómo estoy yo, cierto, esto no es como un horóscopo católico que les vamos a decir quiénes son ustedes para nada, esto simplemente es algo que viene desde un estudio de la persona, de la psicología de la persona y que da una herramienta muy buena como dice el padre Miguel Ángel Fuentes para saber por qué actúa así, cierto, entonces voy a empezar para los que tienen el libro y lo siguen está en la página 154 donde habla del conocimiento de sí mismo, entonces empieza a decir es imposible que quien no se conozca pueda alcanzar la perfección aunque más no sea porque se forjará ilusiones acerca de su estado cayendo en un optimismo presuntuoso o en un desaliento deprimente, es decir, el desconocimiento de nosotros mismos nos puede llevar a ser demasiado presumidos sin conocer nuestra miseria o a ser demasiado pesimistas sin conocer nuestras virtudes, cierto, eso nos va a permitir tener un equilibrio en nuestro desarrollo y en nuestras capacidades para poder formar nuestro modelo de santidad. Entonces dice el conocimiento claro y ponderado a sí mismo estimula la perfección, ayuda a trabajar sobre un terreno seguro, qué bonito eso. Y después dice a menudo se confunde el temperamento y el carácter. El primero es el conjunto de tendencias profundas que se derivan de la construcción fisiológica de los individuos, es decir, es algo que se lleva en la sangre, es algo que genéticamente puede ser que heredemos o que venga como desde nuestras raíces, desde nuestra formación de la infancia. Pero el carácter es el conjunto de las disposiciones psicológicas, es decir, ya no es fisiológico sino psicológico, no hace parte de mis impulsos sino también de mi formación, de mi voluntad. Disposiciones psicológicas que resultan del temperamento modificado por la educación y los esfuerzos de la voluntad y estabilizado por los hábitos, hábitos buenos o hábitos malos. Entonces, hay personas que pueden tener un temperamento fuerte, que ya vamos a ver cuál es el temperamento fuerte de naturaleza, pero puede que sus padres y su familia hayan trabajado en el tanto de esa virtud, quizás de la paciencia, de la humildad, le hayan enseñado tantas cosas que ya ese temperamento ha sido moldeado por el carácter y es una persona muy diferente a la que era quizás en su infancia, no sé si en pronto a ustedes les ha pasado que a veces cuando uno se casa está como a flor de piel su temperamento, ¿cierto? Se nota mucho cuando uno es recién casado cómo es mi temperamento, cómo es el de mi esposo, pero cuando van pasando los años y los años la convivencia va como tallando, puliendo, o limando y uno se da cuenta que aunque mi temperamento es así, pues mi esposo ha logrado que yo sea de otra manera o mi esposa ha logrado que yo cambie muchas cosas que estaban arraigadas en mí quizás desde mi infancia, entonces es precisamente eso lo que sana el sacramento del matrimonio y también lo que puede sanar si tú te dispones a trabajar con voluntad fuerte, como le hablábamos en el plan de vida, para poder ser una persona diferente a la que tus impulsos te mueven a ser como decía San Pablo la carne es débil ¿cierto? y tengo un aguijol que me chusa constantemente pero no crean que eso va a justificar nuestras malas acciones no porque podemos cambiar podemos trabajar en eso y aquí nos va a decir cómo hacerlo entonces ahorita sí qué pena no iba a aportar que incluso eso lo podemos ver en la vida de los santos ¿cierto? que por decir un ejemplo San Francisco de Sales un santo que era tremendamente colérico ya lo vamos a ver pues como bravito logró moldear tanto su temperamento que llegó a ser conocido como el santo de la amabilidad de hecho se dice pues que cuando él muere encuentran el escritorio el rasguñado por debajo como de las iras tan profundas que él sentía pero que logró llegar a dominarse tanto precisamente porque se conocía así y sabía que debía trabajar eso y llegó a alcanzar pues la santidad un santazo impresionante hoy en día pues para la iglesia católica así es y qué bonito ese ejemplo y de hecho también nos puede ayudar mucho esto para conocer y también aprender a justificar un poco ciertas actitudes de nuestro cónyuge que a veces somos muy incomprensivos con eso porque no no entendemos que hacen parte como de su naturaleza y que tenemos antes que con el amor con la dulzura con el cariño ir ayudándole a forjar esa virtud quizás contraria a la que su temperamento le impulsa así entonces miren qué bonito entonces nos va a hablar el padre de cuatro temperamentos cierto que son como los básicos que es el temperamento sanguíneo el temperamento colérico el temperamento nervioso que también le dicen se me escapa melancólico y el temperamento climático colérico sanguíneo ah me faltaba el climático y el temperamento climático entonces vamos a hablar de esos cuatro temperamentos muchas gracias doña Milla yo voy a comentar hablándoles un poco sobre lo que es una sí sí quería compartirles también para que ahorita que vamos a entrar en la parte donde vamos a mirar un poquito cada temperamento hacer la invitación cuando Conchita se iba a sus retiros espirituales una de sus oraciones más profundas siempre era Jesús que te conozca y que me conozca entonces qué lindo y qué bonito que pudiéramos adentrarnos un poquito en cada uno de estos temperamentos también con todos nuestros sentidos con toda nuestra atención y no como decía Sarita ahorita para justificarnos y encontrar una excusa a nuestro temperamento o a nuestras acciones sino al contrario para conocernos y podernos moldear y podernos trabajar interiormente y comprender a nuestro esposo nuestra esposa como decía Sarita pero así desde la oración qué bonito invitamos a Conchita también a que nos acompañe en este ratico porque ella siempre decía eso Jesús que me conozca que te conozca y que me conozca entonces bueno nada quería aportar ese pedacito antes de que empezáramos a compartir sobre los temperamentos así es y quién mejor que ella para que interceda por este momento para que sea de un provecho muy grande para nosotros entonces el primero es el temperamento sanguíneo miren qué bonito esto yo creo que hay muchas vamos a pensar en nuestros esposos o en nosotras mismas si es que somos así el sanguíneo se excita fácil y fuertemente por cualquier impresión la reacción suele ser también inmediata y fuerte pero la impresión o duración suele ser corta el recuerdo de cosas pasadas no provoca tan fácilmente nuevas emociones el sanguíneo es afable es alegre es simpático y obsequioso para todos sensible y compasivo ante las desgracias del próximo dócil y sumiso ante sus superiores ante sus superiores sincero y espontáneo a veces hasta la inconvivencia es decir a veces es demasiado insoportable porque es muy inquieto cierto es verdad que ante la injuria reacciona a veces violentamente y prorrumpe en expresiones ofensivas pero lo olvida pronto todo sin guardar rencor a nadie desconoce en absoluto la terquedad y la obstinación se sacrifica con desinterés su entusiasmo es contagioso y arrebatador su buen corazón cautiva y enamora ejerciendo una especie de seducción en torno suyo entonces la persona sanguínea no sé si de pronto con esa descripción se les vino a la mente alguna de ustedes de sus familiares de su hogar o alguno incluso de sus hijos cierto de nuestros hijos es ese temperamento más espontáneo explosivo que uno dice es muy extrovertido que uno dice no se puede quedar quietos es inquieto todo lo asombra todo lo maravilla no puede como concentrarse fácilmente sino que tiene que estar de un lado a otro haciendo esto haciendo aquello es una persona que no logra como aquietarse fácilmente precisamente porque ese temperamento le pide estar en constante movimiento y también eso hace que sea una persona muy explosiva cierto que así mismo como reacciona ante los estímulos de una manera tan fuerte y tan fácil también ante la rabia y la ira reacciona de una manera quizás muy fuerte y muy impulsiva pero dice algo muy bonito y es que así como fácil le llega fácil se le va es decir no es una persona rencorosa como vamos a ver hay un temperamento que tiende mucho más al rencor aunque todos podemos sentir rencor pero hay un temperamento que se obstina más al recordar y al darle vueltas y al pensar y a pensar y a pensar algo en cambio el sanguíneo no es esa persona que tú le hablas que tuvo un problema o que te enfadaste con ella y que al rato tú le hablas y está como si nada hola ay sí amor pero no te acordás lo que pasó sí pero ya eso pasó ya no importa tranquila dejemos el pasado atrás de una y dice pero por dios cómo hace para olvidar con tanta facilidad eso hace parte de su temperamento entonces es una persona muy serena optimista normalmente la persona sanguínea es una persona que quiere hacer y hacer y trabajar y hacer esto y entonces vamos para allí vamos para allá pero se le dificulta mucho aquietarse se le dificulta concentrarse se le dificulta hacer esas prácticas de quietud normalmente un sanguíneo le cuesta de pronto ir al santísimo porque es una persona que le pide mucho en movimiento su cuerpo pero como les decimos el carácter es capaz de moldear y trabajar esa virtud entonces es una persona muy amistosa muy inteligente tiene una memoria feliz una imaginación ardiente normalmente esas son sus cualidades cierto pero entonces vamos a ver alguna de las cosas que de pronto pueden ser sus malas cualidades es decir sus defectos desde ya vamos pensando de pronto quién identificamos con ese temperamento cierto pero al lado de esas buenas cualidades el temperamento sanguíneo presenta serios inconvenientes sus principales defectos son la superficialidad la inconstancia y la sensualidad esas tres cosas porque la superficialidad precisamente porque tiende a hacer todo de una forma tan inmediata tan rápida quiere hacerlo toda la vez que se le dificulta profundizar cierto él puede hacer mucho pero de una manera muy superficial mientras que hay otros temperamentos que hacen muy poco pero de una manera más profunda entonces al sanguíneo hay que ayudarle a aprender a profundizar a interiorizar a meditar a ser reflexivo normalmente le cuesta la reflexión le cuesta sentarse a pensar sino que es de decisiones inmediatas movidas por los impulsos la inconstancia y la sensualidad normalmente decía San José María Esquiva de Alaguer que el sanguíneo tendría mucho a la lujuria cierto como decimos esto es algo que hace parte del temperamento pero que se puede moldear y trabajar ¿por qué? porque se deja llevar e impresionar fácilmente por la vista por la mirada que lo atraen y lo cautivan fácilmente cosas sensaciones sus sentidos es una persona muy despierta a lo exterior entonces eso puede ser un arma de doble filo que lo puede hacer más inclinado hacia la parte de la sensualidad y la lujuria entonces hay que tener mucho cuidado con eso entonces ahí hay que pensar mucho en que no se pueden hacer juicios apresurados es verdad es más amigo de la amplitud fácil y brillante que de la profundidad la inconstancia del sanguíneo es fruto de la poca duración de sus impresiones en un instante pasa de la risa al llanto del gozo delirante a una negra tristeza se arrepiente pronto y de verdad en sus pecados pero vuelve a ellos en la primera ocasión que se le presenta los sanguíneos son víctimas de la impresión del momento sucumben fácilmente ante la tentación les cuesta mucho el sacrificio la abnegación el esfuerzo duro son perezosos en el estudio y les resulta un poco menos que imposible refrenar la vista entonces precisamente por eso también el tema de la sensualidad porque es una persona que le cuesta refrenar sus sentidos sino que le da un escape suelto a todo entonces son personas que fácilmente se distraen cierto uno se da cuenta mucho de eso entonces aquí nos habla también de la educación del sanguíneo o sea ya vimos cuáles son sus cualidades cuáles son sus defectos pero nos va a hablar un poco de cómo ayudarle si tenemos un sanguíneo en casa cómo ayudarle a trabajar ese temperamento cómo entenderle y cómo ayudarle a forjar su carácter cierto la educación en cauce de cualquier temperamento debe consistir en fomentar sus buenas cualidades y ayudarle a reprimir sus defectos por lo mismo por lo mismo el sanguíneo ha de procurar su exuberante vida afectiva a un cauce noble y elevado es decir un sanguíneo que tiende mucho por ejemplo a tener muchos amores muchas mujeres una afectividad desbordada le sirve mucho en causar su amor y hacerlo amar a una sola persona cierto serle fiel a una sola persona si logra enamorarse fuertemente de Dios llegará a ser santo de primera categoría sanguíneo 100% fue el apóstol San Pedro San Agustín Santa Teresa San Francisco Javier pero es necesario que luche tenazmente contra sus defectos hasta tenerlos completamente a raya contra la inconstancia debe tomar serias medidas no bastan los propósitos es decir si tú eres sanguíneo no basta hacerte buenos propósitos que a pesar de su sinceridad y buena fe va a quebrantar en la primera ocasión es necesario que ate su voluntad a un plan de vida convenientemente revisado y aprobado por su confesor o su director espiritual en el que esté todo previsto y señalado y que nada se deje al árbitro de su voluntad floja y antojadiza tiene que practicar seriamente el examen de conciencia aplicarse sacrificios penitencias cuando no cumpla sus propósitos ponerse en manos de una persona que le pueda ayudar y obedecerle en todo el sanguíneo necesita aprender a obedecer porque esa obediencia va a refrenar su pasión en la oración debe luchar contra su tendencia a los consuelos sensibles y perseverar en ella a pesar de la aridez y la sequidad es decir que debe ser vigilante para poder contrarrestar también su sensibilidad y su tendencia a la sensualidad es decir el recogimiento guardarse mortificarse el sanguíneo debe ser una persona sumamente penitente para poder ayudarle a refrenar sus pasiones porque tiene a flor de piel como todas sus pasiones entonces ese es un buen resumen del temperamento sanguíneo no sé de pronto quien nos quiera compartir un poco el temperamento nervioso o también se llama nervioso melancólico también le dicen melancólico bueno si quieres yo les comparto pues como lo del temperamento nervioso o melancólico es un temperamento donde bueno empieza como hablando un poquito sobre la relación de la perdón excitabilidad la del nervioso es débil y difícil al principio pero fuerte y profunda por repetidas impresiones no es como el sanguíneo que se excita como decía fácilmente y de una con lo que sea no el va lento el nervioso es como más cauteloso como que siempre piensa las cosas mucho antes de hacerlas primero tiene que pensarlas y las piensas antes de hacer o sea le cuesta mucho como de una como la efusividad y alegría no él la piensa primero mucho antes de hacer las cosas y entonces dices débil y difícil al principio pero fuerte y profunda cierto esta es como la característica principal de ese temperamento la profundidad que todo le llega y de una manera muy 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 profunda y que esa profundidad le dura mucho tiempo en cuanto a la duración suele ser larga el nervioso no olvida fácilmente entonces pues vamos a ver algunas de las buenas cualidades los nerviosos tienen una sensibilidad menos viva que la de los sanguíneos pero es más profunda o sea no es que como decíamos la fusividad sino que es más como al interior ellos ciertos interiorizan más que el sanguíneo entonces por eso es como más profunda son naturalmente inclinados a la reflexión a la soledad a la quietud a la piedad a la vida interior se compadecen fácilmente por las miserias del prójimo son bienhechores de la humanidad saben llevar la abnegación hasta el heroísmo sobre todo al lado de los enfermos su inteligencia suele ser aguda y profunda madurando sus ideas con la reflexión y la calma por eso que piensan tanto porque todos lo reflexionan ellos de todo quieren como sacar algo es pensador y le gusta el silencio y la soledad puede ser un intelectual seco y egoísta claro el nervioso en ese sentido como es como tan reflexivo pensativo tiende mucho pues como a cierto a ser de pronto un poquito como egocéntrico o sea pensar siempre en sí mismo encerrado en su torre de marfil o un contemplativo que se ocupe de las cosas de Dios y del espíritu tiene como esos dos extremos se puede ir como a encerrarse en sí mismo o a ser un gran contemplativo y su corazón es de una gran riqueza sentimental cuando ama se desprende se desprende difícilmente de sus afecciones porque en él las impresiones se arraigan muy adentro sufre con la frialdad o ingratitud la voluntad sigue las vicitudes de sus fuerzas físicas es débil y casi nula cuando el trabajo le ha agotado fuerte y generosa cuando le disfruta de salud o cuando un rayo de alegría ilumina su espíritu es sobrio y no siente apenas el desorden pasional que tanto atormenta a los sanguíneos entonces miramos que no no es como su gran debilidad como en los sanguíneos toda la sensualidad y toda esta parte carnal sino que es un poco más más quieto como en ese sentido es el temperamento opuesto al sanguíneo como el colérico es el opuesto al linfático al climático santos que fueron como ese temperamento está San Juan pues vemos a un apóstol San Juan de esa de profundidad cierto de amor pues uno lee el evangelio de San Juan y totalmente diferente podemos ver sus palabras como los detalles la profundidad de cada palabra es impresionante San Bernardo San Luis Gonzaga y Santa Teresita del niño Jesús entonces bueno muchos santos también que con este con este gran temperamento llevaron a su alma a un grado muy impresionante de santidad ahora vamos a ver un poquito como que defectos tiene Lili en lo que decías me parece muy bonito y resaltar también que si bien no le ataca tanto las tentaciones sensibles es más de tentaciones profundas y afectivas es decir puede que el sanguíneo tenga más la tentación de mirar a una mujer pero el melancólico tiene más la tentación de odiarla cierto de tener sentimientos y cultivar sentimientos de odio de tristeza bueno aunque creo que acá también vamos a hablar un poco sobre eso pero entonces que incluso exactamente son incluso tentaciones más fuertes y más interiores porque van más al corazón o sea más arraigadas al corazón y al sentimiento listo entonces dice el lado desfavorable de este temperamento es la tendencia exagerada hacia la tristeza y la melancolía cierto o sea como que todas estas cosas lo turban mucho en su interior y esto le genera mucha angustia y tristeza cuando han recibido alguna fuerte impresión les penetra profundamente en el alma y les produce una herida sangrante entonces cualquier cosa de pronto una situación familiar o una crisis en cualquier en el trabajo o una situación en el matrimonio o en una relación con una persona todas estas cosas que hay alrededor incluso la más mínima llegan a afectarle muy muy fuertemente en su vida pues en sus sentimientos no tienen el corazón en la mano como el sanguíneo sino muy en el fondo y allí saborean a solas su amargura son personas que tal vez no muestran sus sentimientos de una manera tan fácil como el sanguíneo que él se expresa muy fácilmente y de manera tan espontánea sino que le cuesta un poquito más como sacar esos sentimientos decir lo que piensa sacar lo que siente es una persona que más bien trata de guardarse y eso también lo hace sufrir se sienten inclinados al pesimismo a ver siempre el lado difícil de las cosas y a exagerar las dificultades o sea piensa que no esto no va a ser capaz no es que esto no o sea siempre ven que todo es como un fracaso siempre va a pasar lo peor siempre miran como ese miedo para todo ellos les hace retraídos ellos ellos les hace retraídos y tímidos propensos a la desconfianza a sus propias fuerzas al desaliento a la indecisión a los escrúpulos y a cierta especie de misantropía entonces ahí vemos que ellos se vuelven un poquito como como introvertidos cierto que piensan mucho en sí mismos en sus cosas entonces esto también los aleja un poquito como el exterior porque piensan mucho como en sus problemas en lo que yo siento que me dijeron que no me dijeron y son como en ese conflicto pues que los hace también pues como sufrir mucho son irresolutos por miedo a fracasar en sus empresas cierto son personas que tal vez muchas veces no se arriesgan a dar un paso en la vida laboral o en arriesgarse a hacer algo porque sienten que no van a ser capaces que les va a ir mal que todo va a ser todo les va a salir mal el nervioso nunca acaba de acabar como diría santa teresa es el hombre de las oportunidades perdidas mientras los demás se estancia al otro lado del río él está pensando y reflexionando y reflexionando si atreverse a badearlo sufren mucho y sin quererlo porque en el fondo son buenos hacen sufrir a los demás santa teresa no los juzgaba aptos para no los juzgaba aptos para la vida religiosa sobre todo cuando la melancolía estaba muy arraigada bueno pues ya vemos que de todas maneras son es un es un temperamento muy lindo en el sentido que si uno lo sabe cierto como decía ahorita Sarita con la voluntad yo ahora que no sea para para volverme como una persona triste una persona pues como pesimista una persona que está como alejada como que sino que sea como que antes se pueda sacar lo bueno que es esa unión con Dios cierto esa vida interior porque miren estos santos tan increíbles San Juan que pudo repostar su cabeza en el pecho de Jesús o sea también tiene cosas demasiado lindas y que teniendo un buen carácter y una voluntad también nos puede ayudar a sacar lo mejor de ese temperamento no sé si quieran decir algo y para agregar antes de leer lo de la educación del nervioso personalmente yo quisiera en este temperamento me parece muy lindo porque cuando he tenido la oportunidad de punto con mis hijos así de hacerlo y dicen no es que yo me vi porque me sale ese temperamento malo en realidad no hay un temperamento que sea bueno o malo todos son buenos y en todos hay cosas por mejorar pero me parece muy lindo porque si un sanguíneo logra educar dentro de sí su contrario que viene siendo el nervioso no se va a tirar por un volado cada que se entusiasme con algo sino que lo va a pensar lo va a planear va a mirar los pros los contras va a sopesar las situaciones entonces mire que no es que cualquiera podría decir Dios mío yo soy ese es mi temperamento y entonces yo soy nerviosa y entonces no en realidad todos los temperamentos son buenos y en todos los temperamentos hay cosas por mejorar así es y todos los temperamentos tienen esa capacidad de complementarse unos a otros ¿cierto? por eso es que el matrimonio es tan lindo porque incluso pues de hecho al final queríamos como hacer este ejercicio pero veo pues que no va a dar el tiempo y desde ya muy bueno si podemos buscar en internet el test de los temperamentos ¿cierto? aquí vamos a tratar de ponerles el link en la descripción del video para que ustedes ingresen y lo puedan hacer incluso en pareja es algo muy bonito pueden hacerlo con su esposo ahí les explica cómo hacerlo para que él se los haga a ustedes y ustedes a él o sea ya que tenemos bueno eso se los decimos a los que tengan de pronto más de cuatro años de casa dos o cinco que de pronto ella se conozca un poco más a profundidad porque al inicio pues uno como que todavía no ve muy bien no tiene claridad pues como en el temperamento de su esposo o incluso pues en el nubiazgo o así o poderlo hacer personalmente como un ejercicio espiritual sentarme mejorar y pedirle al señor que me muestre cómo es mi temperamento y ese test nos ayudará como a conocer cuál es si es que pronto aquí no lo hemos identificado nos va a ayudar a saber cuál es y cómo poderle trabajar así es bueno para terminar pues como esa parte del temperamento nervioso nos dicen pues como unos tips para educar un poquito ese temperamento entonces dice que la persona pues que ha de educar el educador ha de tener muy en cuenta la fuerte inclinación del nervioso la concentración sobre sí mismo pues como las personas que de pronto aconsejan a estas personas que tienen este temperamento deben de saber pues como esa inclinación tan fuerte que tienen sobre sí mismos entonces se expone a no comprenderle y tratarle con gran injusticia y falta de tacto entonces como que con ellos hay que ser un poco más cierto precavidos delicados y todo dice que el nervioso hay que infundirle una gran confianza en dios y un sereno optimismo de la vida hay que inspirarle una suma confianza en sí mismo o sea en la aptitud de su alma para las grandes empresas hay que aprovechar su inclinación a la reflexión para hacerle comprender que no hay motivo alguno para ser susceptible desconfiado y retraído si es preciso sometas sometasle a un régimen de reposo y sobrealimentación sobre todo hay que combatir su indecisión y cobardía haciéndole tomar resoluciones firmes y lanzarse a grandes empresas con ánimo y optimismo entonces bueno aquí es como lo más grande es como pedirle al señor cierto esa confianza y ir poco a poco acomodando pequeños pasos donde pueda ir tomando decisiones donde pueda ir dejando pues como un poco el miedo y acomodando un poquito más y entregándose un poquito más a la voluntad de Dios y a tener su confianza en él para que sea una persona que pueda controlar un poco más como sus miedos sus inseguridades para cuando vaya a actuar si bien hay que ayudarle al sanguíneo a que no sea tan arriesgado y a controlarse antes al nervioso hay que ayudarle a que se arriesgue cierto porque es temeroso le cuesta tomar decisiones entonces se queda ahí patinando y pensando entonces a ese antes hay que empujarle para que pueda decidirse para que se anime porque tiende mucho a la tristeza entonces también pensemos de pronto en nuestros hijos en nuestro esposo nuestra esposa si es que les vemos identificados en ese temperamento tratemos de entender un poco porque su estado de ánimo a veces es tan difícil y ayudarles a que se animen más cierto háganles ver las cosas lindas de la vida a veces las mujeres nos encerramos mucho en lo que vivimos en el día a día en nuestro hogar en las dificultades en el cansancio de la casa en todo lo que lleva a hacer las cosas del hogar y eso nos puede llevar a una tristeza como muy fuerte y muy profunda no ver como cosas positivas sino todo el tiempo estar encerradas como en el dolor y en lo que vivimos en el cansancio del hogar qué bueno también salir un poco de nosotros mismos que nos ayuden nuestros esposos a ver las cosas diferentes a ver las cosas desde un lado optimista a animarnos a seguir animarnos a luchar a decirte mira cómo lo estás haciendo de bien pero mira que estás cocinando muy rico pero mira cómo está la casa de bonita pero mira cómo están siempre los niños de organizados el hecho como de admirar la otra persona si es que vemos que tiene una inclinación a la melancolía va a ayudar mucho a mejorar y a sacar la mejor versión de esa persona porque cuando una mujer o un hombre se sienten admirados hay que ver cómo cambia su forma de actuar qué diferente es una mujer cuando se le admira y esto lo hemos visto mucho cuando nosotros quizás hacen una corrección de pronto a tu esposo o a tu esposa si tú llegas de entrada a decirle todo lo que está haciendo mal probablemente salga enfadado y muy decidido a querer o con dificultad para querer cambiar pero si por el contrario comienzas a admirar lo que hace bien seguramente esto le va a motivar a querer mejorar lo que no está haciendo bien cierto es como una psicología inversa y se puede utilizar mucho por las personas melancólicas motívala o sea muéstrales sus virtudes muéstrales lo que hace bien muéstrales lo bueno que es cuando se propone y eso va a ayudar a que esa persona sintiendo esas palabras de afirmación pueda tener sacar la mejor versión de sí misma yo creo que eso cambia mucho la forma de actuar de una persona con ese temperamento bueno sigamos entonces con el temperamento colérico bueno les voy a compartir un poquito acerca del temperamento colérico este temperamento podemos decir que los temperamentos como que se se dividen en dos hay dos que son como más activos y dos que son como más pasivos entonces el temperamento colérico viene a acompañar mucho al temperamento sanguíneo que como Sarita ya nos decía es 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 super efusivo siempre está moviéndose es como más activo y así mismo también es el colérico vamos a leer un poquito aquí rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo pero entonces vamos a ver como algunas características referente al temperamento el colérico se excita pronto y violentamente reacciona al instante pero la impresión le queda en el alma por mucho tiempo esas son como como esas personas que uno dice como que se prenden con cualquier cosita solo basta como que los saluden les digando algo les molesta y de una se enfada por decirlo así pero este temperamento tiene unas cualidades muy buenas que vamos a a ver dice que tiene un entendimiento agudo tiene una voluntad fuerte tiene una concentración tiene constancia los coléricos o viliosos también se les llama así son grandes apasionados y voluntariosos son prácticos son despejados son inclinados más a orar que a pensar entonces son aquellas personas como que se dejan llevar más por lo que voy a hacer esto y cuando después en el camino ve que pronto no le sale busca la forma de ajustarlo pero como que le cuesta un poco entrar a esa reflexión como decía ahorita Lina del temperamento pasado pero eso también los hace aprender cosas muy buenas y grandes entonces ahí pues como sus cualidades muy buenas siempre está acariciando en su espíritu algún proyecto grande son grandes líderes son grandes personas que se proponen como por decirlo así son ambiciosos porque siempre están como buscando hacer algo no se pueden quedar quietos apenas se han propuesto un fin ponen en manos manos a la obra sin arredarse por las dificultades buscan siempre soluciones ellos no se dejan llevar pero no se dejan llevar por no es pesimista esto no lo voy a lograr sino que él busca como solucionar para seguir emprendiendo lo que está haciendo entre ellos abundan los jefes los conquistadores los grandes apóstoles son hombres de gobierno no son de los que dejan para mañana lo que deberían hacer hoy más bien hacen hoy lo que deberían dejar para mañana así es así es así eso yo creo que aquí nos podemos ir identificando si surgen obstáculos e inconvenientes se esfuerzan se esfuerzan por superarlos y vencerlos algunos santos que fueron coléricos que tenían este temperamento fue San Pablo Apóstol San Jerónimo San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales como les compartíamos hace un rato este temperamento tiene cosas hermosas muy bonitas y yo creo que cuando uno puede educar este temperamento se convierte en una persona de mucha voluntad por su mismo obstinamiento por decirlo así para hacer las cosas creo que puede forjar fuertemente su voluntad y lograr grandes cosas alcanzar grandes imas de la santidad cuando lo trabajamos cuando lo educamos cuando nos damos cuenta qué son esas cosas malas del temperamento y las educamos como deben ser o las encauzamos a Dios aquí vamos a ver precisamente esas malas cualidades la tenacidad de su carácter le hace propensos a la dureza a la obstinación a la insensibilidad a la ira y al orgullo si se le resiste y contradice se tornan violentos y crueles a menos que la virtud cristiana modere sus inclinaciones como les decíamos hace un rato son como aquellas personas como que decimos que son como tercas que mejor dicho si uno no hace lo que ellos dicen hay problema y eso hay que irlo trabajando un poco hay que irlo educando y hay que irlo llevando pues a Dios principalmente vencidos guardan el odio en su corazón son propensos a guardar mucho odio hasta que suene la hora de la venganza incluso no solo a guardar odio sino a buscar venganza también por lo general son ambiciosos y tienden al mando y a la gloria es decir que tienen una lucha muy fuerte con la soberbia les cuesta la humildad porque al ser tan tan resoluido pues como al ser tan resolutos para para emprender acciones pues le cuesta pronto escuchar opiniones de otras personas tienen más paciencia que el sanguíneo pero no conocen tanto la delicadeza de sentimientos comprenden menos el dolor de los demás tienen en sus relaciones un tacto menos fino sus pasiones fuertes e impetuosas ahogan sus afecciones dulces y esos sacrificios desinteresados que brotan espontáneamente de un corazón sensible su fiebre de actividad es decir de estarse moviendo siempre y su ardiente deseo de conseguir lo que se proponen les hace pisotear violentamente todo lo que se retarda y aparecen ante los demás como egoístas sin corazón precisamente por lo mismo porque ellos dicen para donde hoy voy y no me importa lo que haya a mi alrededor pues yo tengo que conseguir la meta que me he propuesto por eso decimos si un colérico se propone ser santo para donde va y allá toda su vida la lleva a alcanzar la santidad todo debe doblegarse ante ellos el único derecho que reconocen es la satisfacción de sus apetitos y la realización de sus designios es decir son egoístas aquí tenemos unos tips para educar este temperamento que son muy importantes que los tengamos en cuenta miren esto tales hombres serían de un preso inestimable si supieran dominarse y gobernar sus energías con relativa facilidad llegarían a las más altas cumbres de la perfección cristiana muchísimos santos canonizados por la iglesia poseían este temperamento en sus manos las obras más difíciles llegan a feliz término por eso cuando logran encauzar sus energías son tenaces y perseverantes en los caminos del bien y nos dejan en su empeño hasta alcanzar las alturas más elevadas aquí hay consejos que deberíamos darles que sean dueños de sí mismos que no obren precipitadamente que desconfíen de sus primeros movimientos hay que llevarlos a la verdadera humildad del corazón a compadecerse de los débiles a no humillar ni atropellar a nadie a no dejar sentir con violencia su propia superioridad y a tratar a todos con suavidad y dulzura entonces a este temperamento hay que llevarlos a trabajar precisamente la virtud de la humildad la virtud de la suavidad la virtud de la misma caridad la virtud de 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 la amabilidad entonces es muy importante como como poder digamos si tenemos hijos así o nuestro esposo vemos que tiene este temperamento nosotros ir como ya lo hemos hablado durante el programa irle llevando precisamente a convertir eso eso negativo de su temperamento a lo más positivo y así pues estaremos formando grandes santos en nuestro hogar y en nuestras familias así es entonces yo creo que ya finalmente vamos a ver el temperamento climático que yo creo que también lo tenemos en muchos de nuestros hogares doña Miriam nos lo va a explicar rápidamente antes de que bueno ya se nos está acabando el tiempo pero quédense por favor porque está muy bueno es muy cortico y van a ver que nos va a ser sí 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 además qué lindo conocernos y irnos descubriendo para que podamos en nuestro plan de vida mirar a ver por dónde tenemos que empezar a trabajar bueno entonces por último vamos vamos a compartir un poquito del temperamento climático como decíamos hace un ratito este es el contrario del colérico entonces si el colérico se empeña y se empecina y se encamina y se encausa al flemático le cuesta un poquito más arrancar pero también después de que se conecte y tenga la ruta clara también se va dice el flemático o no se excita nunca o lo hace tan solo débilmente la reacción es a sí mismo débil si es que no llega a faltar por completo cuando vemos que el colérico responde inmediatamente ante cualquier estímulo podemos ver que el flemático como que o nunca reacciona o se demora en mostrar algún tipo de reacción cierto estamos viendo que es como todo el contrario las impresiones recibidas desaparecen pronto y no dejan huella en su alma el flemático trabaja despacio pero asiduamente dice con tal de que no se le exija de él un esfuerzo intelectual demasiado grande no se irrita fácilmente por insultos fracasos o enfermedades permanece tranquilo sosegado discreto y juicioso es sobrio y tiene un buen sentido práctico de la vida el flemático planea mucho las cosas las medita se fija muy bien por donde van a causar su ruta su camino antes de tomar una decisión a diferencia del colérico pues que cuando toma una decisión radical que así como nos decían ahorita cuando un colérico define la santidad y se enamora de Dios y logra contenerse en todas sus pasiones vamos a tener un colérico santo lo mismo el flemático si logramos que despierte un poquito esas reacciones que despierte también un poquito todas estas sensibilidades y estas emociones en su corazón enamoradas y conducidas por el camino de Dios también vamos a tener unos flemáticos muy santos dice no conoce las pasiones vivas del sanguíneo ni las profundas del nervioso ni las ardientes del colérico diríase que carece en absoluto de pasiones su lenguaje es claro ordenado justo positivo más que colorido tiene energía y atractivo el trabajo científico fruto de una larga paciencia y de investigaciones concienzudas le conviene mejor que grandes producciones originales o sea que es más como el análisis de mirar bien de ver lento lento el proceso de las situaciones y de las cosas más que de pronto de proponerse dice acá de grandes producciones originales como de grandes empresas o de cosas que requieran de respuesta muy rápida dice más bien que serían más bien como científicos como muy muy analíticos su corazón es bueno pero parece frío se sacrificará hasta el heroísmo si es preciso pero le falta entusiasmo y espontaneidad mira que importante es sería incapaz de dar su vida misma si tienen la convicción de que lo que están haciendo es correcto aunque no se les note mucho y aunque no se les vea como aparentemente son fríos pero no tienen un corazón muy bueno dice así porque su naturaleza es indolente y reservada es prudente sensato reflexivo obra con seguridad llega a sus fines sin violencia porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos de ahí que entendemos que el filmático es muy planeador y planea bien las cosas el primero analiza se organiza mira qué método va a utilizar qué camino va a coger él no se va de frente contra el mundo sino que prefiere tomar caminitos rodear las situaciones más que irsele de frente pero dice algo muy importante y es que siempre logra sus metas siempre llega 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 a donde se lo propone a veces su inteligencia es muy clara físicamente el filmático es de rostro amable de cuerpo robusto de andar lento y cachasudo dice acá muy lindo que santo Tomás de Aquino posee los mejores elementos de este temperamento y llevó a cabo dice un trabajo colosal con serenidad y calmas imperturbables miren qué lindo o sea este temperamento muchachos muchachas si ustedes se descubren en este temperamento anímense refuercen se moldeen lo que tengan que moldear vamos a sacar a flote todas esas pasiones que de pronto en el fondo tenemos dormidas por lo general nuestro temperamento fuerte viene acompañado de un temperamento que también tenemos cualidades y debilidades de este otro temperamento aunque en un nivel más bajo pero ya se nos puede ayudar a regular el otro ¿cierto? bueno vamos a hablar un poquito de las malas cualidades o quizá de aquellas cualidades que tenemos que empezar a trabajar mejor por así decirlo su calma y lentitud le hacen perder muy buenas ocasiones porque tarda demasiado en ponerse en marcha no se interesa mayormente por lo que le pasa fuera de él vive para sí mismo en una especie de concentración egoísta a veces encontramos matrimonios donde donde alguno de los esposos nos puede decir no pero es que mira a mi esposa no le importa sino ella no se ocupa sino de ella y miren que increíble que es algo de nuestro temperamento que quizá nosotros ni siquiera somos conscientes de que ante los demás o para los demás puede estar causando como me ella como que puede estar siendo quizá algo que le duele a nuestra pareja o a nosotros de nuestra pareja quizá nos falta que sean como más activos como que reaccionen más rápido como que demuestren más el amor y aquí estamos viendo que quizá hace parte de su temperamento y que aunque son cosas que con nuestro carácter como decía Sarita al principio podemos ir moldeando tenemos que conocernos y conocerlos para poder hacerlo dice no vale para el mando y el gobierno no es aficionado a la penitencia y a la mortificación si es religioso no abusará de los cilicios o sea que no va mucho de pronto a la mortificación no va mucho al sacrificio cuando hablamos de cilicios es cuando algunos santos que decimos que utilizaban cilicios quiere decir que buscaban la manera de mortificarse no solo ofrecían lo que de por sí la vida les traía para su dolor o para su cansancio sino que ellos buscaban cómo producir mortificación para poder ofrecer a Dios reparación dice las penitencias que hacen estas almas son tan concertadas como su vida no hayáis miedo que se maten porque su razón está muy en sí en los casos más agudos se convierten en hombres átonos dormilones y vagos completamente insensibles a las voces de orden superior que podrían sacarles de su letal ahí hay cosas importantes que si descubrimos dentro de nuestro hogar seamos nosotras mismas nuestro esposo o algunos de nuestros hijos con algunas de estas cualidades que son las que tenemos que empezar a trabajar sería muy lindo de pronto poder darle la oportunidad de que se conozcan o realmente nosotras conocernos y poner en esa listica de prioridades qué es lo más fuerte que veo yo de estas cualidades que debo trabajar para empezar a trabajar rápidamente algunas claves para la educación del flemático dice puede sacarse mucho partido del flemático si se le inculcan convicciones profundas y se le exigen esfuerzos metódicos y constantes hacia la perfección despacio llegaría muy lejos pero hay que sacudirle de su letargo e indolencia empujarle hacia las alturas encenderle su corazón apático la llamarada de un gran ideal hay que llevarle al pleno dominio de sí mismo pero no como al colérico conteniéndose y moderándose sino al contrario excitándole y empleando sus fuerzas adormecidas como con una motivación como con pidiéndole al señor quizá una gracia tumbativa una gracia que le despierte y que le haga querer morir por un ideal que el ideal más lindo es la santidad ¿cierto? concluyendo hay que tener en cuenta que ninguno de estos temperamentos ah bueno ya esto es como para concluir de todos que lo hablábamos ahorita ninguna persona es un solo temperamento químicamente puro dice acá el libro sino que todos tenemos uno muy fuerte que es el dominante y lo acompaña siempre otro que de manera más débil pero que también tenemos rasgos de estos temperamentos y también quiero reiterar lo que les decía hace ratico no hay temperamentos buenos no hay temperamentos malos todos somos diferentes todos nacemos con ellos pero con nuestro carácter en verdad podemos moldear y formar mucho nuestro temperamento y ayudar a nuestros hijos también ojalá desde pequeñitos por ejemplo mi María Belén es la menor ella tiene tres añitos e inclusive esta mañana hablábamos con María Isabel y decíamos María Belén es muy flemática ella cuando está por ahí entre otros compañeritos es muy calladita por ella muy guardadita es muy inteligente pero es por allá como más bien calladita quietecita aunque es cuando estamos solitos así en familia ya es chispuda es alegre conversadora pero cuando siente como que ya el entorno no es solo la familia uno ahí ya la va notando ya diferente entonces bueno ahí dejo a Sarita para que vamos concluyendo y de verdad que todos los temperamentos tienen unas cualidades hermosísimas esto que sea un abre bocas y como un deseo de conocerlos más y en realidad de hacer el test de los temperamentos ojalá en familia es muy lindo conocernos todos así es entonces bueno queda abierta la invitación para que lo hagamos en familia tenemos plan ya para el confinamiento este fin de semana siéntense en una noche tómense un cafecito y se sientan en el balcón y le dices bueno mi amor vamos a hacer un test que aprendí a hacer te propongo para que nos sentemos a conversar un rato y nos conozcamos un poco más y bueno si se abre la posibilidad que bueno poderlo hacer y poderlo conocer cierto para podernos conocer un poco más saber cómo amarnos cómo comprendernos saber que no solamente el carácter está pues condicionado por mi voluntad sino también por el ambiente exterior por el por también el ambiente familiar cierto a veces quizás en mi temperamento pues fue soy más inclinado quizás a un vicio pero si tengo un ambiente familiar que me lleva hacia una virtud esto me va a ayudar mucho a encontrar como la voluntad de Dios sobre mi persona y sobre mi personalidad entonces qué bonito incluso alguna vez lo leímos en un programa Santa Teresita del niño Jesús su mamá cuenta en una historia que cuando era pequeña se tiraba al piso a hacer pataletas lloraba que era muy obstinada en su parecer que le desobedecía pero que fue forjando en ella su virtud hasta que el final pues fue una santa es una santa una doctora de la iglesia entonces miren qué importante es la influencia de la familia en la formación de la carácter y del temperamento cierto entonces bueno esa es la invitación hoy que conozcamos un poco más que indaguemos un poco más sobre esto pues hay mucha literatura ojalá busquemos buena literatura cierto sacerdotes católicos personas de fe que sepamos que son confiables puede ir desde la psicología pues corrientes que de pronto no son muy cristianas también hablar de esto pero lo van a desviar entonces busquemos siempre una buena fuente que es la fuente de la iglesia católica y bueno gracias por acompañarnos gracias por estar aquí y esperamos poder seguir el próximo programa profundizando un poco más sobre todo esto tan hermoso que es el conocimiento y profundizar de una manera más fuerte bueno dios las bendiga a todas gracias por haber estado acá por haber dicho que sí y lo agradezco que esté con todos ustedes entonces chao chau 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 Gracias por ver el video.